Lo que piensa la gente de ti en su primera impresión, los psicólogos lo llaman rebanar. Tras unos momentos de haberte conocido, la gente decide todo tipo de cosas acerca de ti. De hecho, los expertos aseguran que se necesitan solo 3 segundos para que alguien determine si le gustas o no. Es por ello que he querido subrayar 13 supuestos que la gente común hace sobre ti en base a una primera impresión. ¡Acompáñame! 1. Fiabilidad Las personas pueden decidir sobre tu fiabilidad en tan solo una décima de segundo. Investigadores de Princeton mostraron que las calificaciones de confiabilidad eran muy similares entre grupos a los que le daban más tiempo para decidir y grupos a los que les pedían velocidad en sus respuestas. 2. Status Un pequeño estudio holandés encontró que las personas que usan ropa de marca son vistas con un estatus más alto y más rico que el de la gente con ropa sin marca. Al menos esto no hizo diferir en la percepción de la atracción, la bondad y honradez. 3. Orientación sexual Un pequeño estudio de 2008 encontró que, en promedio, los participantes juzgaron con precisión la orientación sexual de las personas alrededor del 57% de las veces. 4. Inteligencia Un estudio de 2007 de la Universidad Loyola de Mermond encontró que las personas se percibían como más inteligentes cuando sostenían la mirada de su interlocutor mientras hablan. 5. Dominante En una pequeña universidad de Pensilvania se demostró que los estudiantes calificaban a los hombres con la cabeza arrapada como más dominantes. Otros experimentos de seguimiento más grandes tuvieron resultados similares. Los participantes tendían a puntuar a los hombres calvos como más dominantes. 6. Éxito Un estudio británico-turco mostró fotos sin rostro para que los participantes juzgasen los trajes. Al parecer, un buen traje es recibido instantáneamente como sinónimo de éxito. 7. Ascenso En un pequeño estudio de 2011, se mostraron a estudiantes universitarios fotos de un modelo masculino vestido de traje o con ropa informal. Los participantes tendían a predecir que los hombres de traje obtendrían un ascenso antes. 8. Audacia La gente no solo lee en tu apariencia, sino también de la forma en que te mueves. En un pequeño estudio, un grupo de estudiantes mostró videos de otros estudiantes caminando. Solo se necesitaban unos pocos pasos para dar a los espectadores una sensación de la personalidad de la otra persona. Ellos tendían a equiparar aires más flexibles con la extroversión y la audacia. Curiosamente, los participantes estaban generalmente equivocados en sus suposiciones. 9. Agresividad A veces las primeras impresiones pueden ser totalmente equivocadas y otras veces pueden ser exactas. Un pequeño experimento canadiense dirigido a mujeres encontró que ellas eran capaces de evaluar con precisión qué tan agresivos eran 37 hombres diferentes durante 39 milisegundos. Los investigadores también encontraron una conexión entre los hombres con mayores proporciones faciales y los niveles de agresión percibidas. 10. Espiritualidad Las personas pueden ser capaces de decir cómo de religiosos son otros simplemente con un vistazo. Un estudio dirigido por la doctora Laura P. Newman en la Universidad California en Berkeley encontró que 123 estudiantes podían evaluar con precisión la religiosidad de la gente simplemente mirando fotografías de todo el cuerpo de las personas. Los que parecían estar sonriendo, relajados y ordenados fueron juzgados como más religiosos y de hecho por lo general lo eran. 11. Extroversión En tan solo 50 milisegundos la mayoría de la gente puede predecir con exactitud si te consideras una persona extrovertida. Esto es según un pequeño estudio dirigido por investigadores alemanes que dice que los extrovertidos generalmente muestran expresiones más alegres en las fotografías, por lo que son fáciles de detectar. 12. Liderazgo Los investigadores pidieron a estudiantes que revisaran las fotografías de 100 gerentes en bufetes de abogados para que valoraran el dominio, la madurez facial, simpatía y la honradez para crear una única puntuación, poder y calidez. Las personas que puntuaron más alto en el poder tendían a llevar a las empresas que eran más rentables. 13. Conciencia Un estudio de la Universidad de Liverpool encontró que los participantes fueron capaces de medir los niveles de conciencia de la gente con bastante exactitud echando un vistazo a sus fotos. Espero que te haya gustado este video y si es así dale al me gusta y compártelo con tus amigos y colegas en las redes sociales. No te pierdas nuestros próximos videos. Así es que suscríbete al canal y síguenos en atracciondeléxito.com en las novedades. Y recuerda, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Soy Cristian Alvarado, tu coach para emprender y nos vemos pronto en la cima del éxito. Hasta el próximo video.